Un saludo a todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y aunque algunos a veces me critiquen porque soy partidario de que debe existir una cláusula de rehidratación en cualquier pelea de boxeo, incluso soy partidario de que ese segundo pesaje debe ser un poco más cercano a la pelea que en la mañana, cada día me convenzo más de que esas cláusulas son necesarias, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino desde el punto de vista de los resultados en las peleas. Y la pelea de hoy en Japón, donde el japonés Naoya Inoue se enfrentaba al filipino Nonito Donaire en la final de la superserie mundial de boxeo, en los pesos gallos, en busca del ansiado trofeo, y en busca de una unificatoria de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, más me lo ratifica. Esa pelea fue el clásico ejemplo de lo que puede representar una desigualdad tan marcada en el peso de los peleadores que se enfrenten en una misma división, o sea, dos boxeadores que se enfrenten dentro de una misma división de acuerdo al pesaje del día anterior, pero que a pesar de ser una misma división uno de ellos el día del combate parece dos o tres divisiones más arriba que el otro. Eso es muy difícil, señores, y a veces hasta imposible para el menos pesado. Y eso fue lo que vimos hoy en Japón, a un japonés en su división, incluso recordemos que Inoue viene de una división inferior de los super moscas, y a veces hasta en esta, en la que está, en la de los gallos, se aprecia más pequeño que muchos de sus rivales. Pero enfrentando hoy a un Donaire que no parecía llevarle a simple vista ni dos divisiones, sino creo que hasta tres. Un Donaire que ya ha peleado en plumas, pero que hoy frente a Inoue parecía un super plumas, señores. La diferencia de peso era enorme, aquí creo que casi 20 libras, y a veces un segundo pesaje con límites empareja más la situación. Y a las claras, no hubo pesaje en la mañana, pienso yo, por la diferencia de peso que se apreció entre ambos. Y aunque uno de los títulos que estaba en juego era el de la Federación Internacional de Boxeo, que siempre exige este tipo de cláusulas, tengo entendido que cuando se trata de peleas unificatorias, como en este caso, donde hay otro organismo involucrado, no lo exige. El caso fue que Inoue, como se esperaba, obtuvo la victoria y obtuvo el trofeo del torneo, así como la unificación de los dos títulos. Pero debido a la situación que comento, pasó algunos apuros en algunos de los rounds. Y no solo eso, su pegada, que en su peso ha sido muy potente, no fue tan poderosa hoy contra un hombre mucho más grande. Y aunque hizo arrodillar al filipino con un brutal gancho al costillaje, en el asalto 11, realmente sus golpes contundentes arriba, por más que tambalearon a Nonito a veces, no podían derribar a una masa mucho mayor. Y esto es lógico, ya lo he dicho, no es que se pierda la pegada, así tenga usted un poco de menor peso. El problema es que si usted mantenga la pegada, pero se la conecta a un objetivo de mayor tonelaje, el efecto es menor. Y del mismo modo, si su tonelaje es menor, el impacto del golpe del oponente de mayor tonelaje produce un efecto mayor en usted. Por ejemplo, si este es un camión de mayor tonelaje y se proyecta contra un auto de menor tonelaje, el auto no sabemos a dónde irá a parar. Pero si por el contrario, este es el auto de poco tonelaje y se proyecta contra el camión de gran tonelaje, esta podría ser la reacción del camión ante el impacto, casi nada. Y eso es, no es difícil comprenderlo, ni hay que ir a la física ni a la matemática. Y a propósito de esto, es que he dicho que si Andy Ruiz baja mucho su tonelaje para su pelea contra Joshua, no sé qué podría pasar. Porque no es lo mismo el Ruiz con 250 o 260 que un Ruiz con 230 al perder tonelajes más susceptible a los impactos, su físico deja de tener esa resistencia y lo vimos en su primera pelea en Nueva York. Creo que si Andy Ruiz, en lugar del peso con que se subió aquel día, hubiera tenido 25 o 30 libras menos, no hubiera superado esa primera caída que le propinó Joshua aquella noche. Pero bien, volviendo a la victoria de Inoue sobre Don Aire, la victoria del japonés fue por decisión unánime, con dos de las tarjetas muy acertadas, a mi opinión, con abierta ventaja, porque ese 114 a 113 de la otra tarjeta, no lo entiendo. O sea, que según ese juez, si Nonito no hubiera caído en el once, hubiera empatado o ganado, por favor, continuamos con los grandes problemas de ceguera entre algunos jueces. A pesar de que algunos comentaristas la vieron cerrada, no lo considero así para nada. El japonés ganó ampliamente los tres últimos asaltos, incluida la caída por el golpe abajo. Y en los nueve rounds previos, pienso que Nonito, que entró con algunos ganchos fuertes y siempre buscó la pelea, eso sí, se llevó de tres a cuatro rounds solamente. Y Inoue demostró que ante un hombre mucho más grande, que ya eso es un gran problema, también sabe boxear, sabe moverse, sabe golpear y salir muy rápido con su velocidad de manos y piernas. En el quinto estuvo a punto de noquear a un Nonito salvado por la campana, pero que su exagerado peso siempre lo ayudaba. Una atractiva pelea. Esperemos ahora al 23 de noviembre para seguir los pasos del Pantera Neri, que se enfrenta con Manny Rodríguez, el boricua. A ver si se mantiene viva la expectativa de una pelea entre la Pantera de México y el monstruo de Japón en un futuro. ¡Muchas gracias! Quiero saludar en el día de hoy al fiel seguidor del programa Payasito Cuco, al buen amigo Alejandro Miller y al fiel seguidor y buen amigo Daniel Franco. Bendiciones a los tres y muchas gracias. Recuerden, amigos, que ya comenzó el periodo de inscripción de los seguros médicos subsidiados por el gobierno. Seguros con una cobertura increíble de médicos, especialistas, medicinas, pruebas médicas, y usted podría pagar lo más mínimo, no se lo imagina, y garantizar un seguro excelente para todo el año 2020. Recuerden, la gente de Texas, las opciones por allá están muy económicas. Llame a este teléfono y aproveche, ya varios han llamado y han recibido su seguro médico. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha. Gancho de Derecha.